No quiero verte llorar ¿Cómo dice? No quiero verte llorar Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer Si tú quieres mi amor Me voy a ti para siempre Llevando un beso en tu frente ¿Cómo potré bendición? Llevando un beso en tu alma Mi pobre vida, mi pobre vida Que es para ti Llevando un beso en tu alma Que te saluda pierde, compadre Llevando un beso en tu alma Jamás quería mentiras Y puse a mis pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Llevando un beso en tu alma Yo voy a ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición Llevando un beso en tu alma Llevando un beso en tu alma Solo un beso en tu alma Solo un beso en tu alma Solo un beso en tu alma Que es mi amor Solo un beso en tu alma Yo no oye ningún aplauso Esa no es siempre No es siempre